Gracias por ver el video. En vivo, desde el convento más picudo de la República Mexicana, transmitiendo a todos los rincones del mundo, con una audiencia en vivo y la bendición papal, además de la aprobación de las damas de la vela perpetua, este es el Show de los Monjes. Gracias por ver el video. 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 Ya, todo lo que me sobra. Uno para ti, dice Guadalupe. Traigo dos, uno para ti y otro para Venancio. Ay, Guadalupe. Pero ¿de quiénes son? ¿De tus sobrinos o qué? Porque, pues no, Guadalupe, ¿cómo está eso? Salúdame, salúdame, dice Rosy, aquí te saludo. ¿Eres acaso la hermana cristiana de Jenny Rivera? ¿Eres acaso la hermana cristiana de Jenny Rivera? Ay, bueno. Bueno, ya acaba de subir una víbora. Acaba de subir una cobra. Acaba de subir una mosquita muerta. Acaba de subir un monje de lo peor. Una alma perdida. Una brújula sin rumbo. Una biblia sin Jesús. ¡Chao, Salmonje Venancio! ¿Por qué no dan la cara? Yo todo desvelado y todo, pero mira, hay que dar la cara a tu público que te quiere. No, para que se vea así de hinchada como la tuya, no, gracias. No, thank you. No, no, yo te felicito porque a ti te vale madre cómo te ves. O sea, tienes ese valor de salir así. Tienes ese valor de salir así. Yo te felicito. O sea, yo quisiera tener tus bolas de que me valiera madre verme todo jodido. No, 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 no te escondas. Todos queremos verte, todos queremos ver al monje. Buenos días. Todos queremos ver al monje. Buenos días, ¿cómo están? Bonito, lunes, hermoso. Bueno, pues ya el, 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 lo que es, lo que continúa la Semana Santa. Espero que hayas hecho ahorita, hayas evitado la carne, hayas evitado, ¿verdad? Ser chismoso, hayas evitado los pecados y hayas entrado en meditación. Esta es una semana muy seria. ¿Lo has cumplido, monje Rocón? Crickets. ¿Es Semana Santa? Sí, ¿no? Sí. Es Semana, ay, sí, ¿verdad? Y esto que somos monjes. ¿Cuánto vamos a empezar el chisme? ¿Qué te parece? Ya. Vives con ganas de fregar porque yo vengo con ganas de fregar. Ay, pues yo vengo con ganas de fregar porque me despertaste. Estos pasados de monje. En mis vacaciones. Estaba tan a gusto en mis vacaciones. Me paraste, me paró, me paró a las, ahorita es para que me estoy ya parando en, en una hora más. Ay, mira, estas, las, las Teo, Teo y Pepe Teo. Uno de los primeros youtubers que salieron abiertamente, ¿verdad? Que eran abiertamente gays en México y que tuvieron un show de YouTube muy famoso, el Pepe y Teo. Pero después que hubo dos que tres escándalos con ellos. ¿Qué hay con ellos? Y luego, este, Pepe. ¿Me dijeron que son días? ¿Cómo? Me dijeron que son días de andar cero. Ajá. Se te está cortando tu voz, monje rojo, otra vez. Ah, déjame bajarme a una mejor señal. Esto ya me tiene traumado. A ver, tú sigue hablando de Pepe y Teo. No, no, ni aunque estés en los United States, estás con, con internet chafa. Ya, ya ni la gente que está, ya ni el, ni el, ni el internet del maestro Chavira ya está para la pesita, funciona mucho mejor que el tuyo. Ay, no te pases, te pases. A ver, pues, a ver, a ver. Yo no sé qué vayan a platicar de ellos. Sí, Pepe y Teo se hicieron muy famosos porque desde adolescentes sacaron su show de YouTube completamente enfocado, ¿verdad? A chismes de la comunidad LGBT y se hicieron muy famosos. De hecho, fueron de los primeros influencers, ¿verdad? De los primeros influencers que salieron. Pero después hubo dos que tres, dos que tres chismes que los envolvieron. Ellos fueron jueces. Entonces, el otro, pues, ya ves que ganó el MasterChef México y también estuvo en LOL como comediante y también le fue muy bien. Y a este Teo, no sé, creo que él es un poquito más callado, más discreto y no ha sido tan sobresaliente como el otro. Pero, pues, ahí están. Vamos a ver qué más está comentando la gente. a este, digan que, ah, está pidiendo a Tepachito. Ahorita suba a Tepachito. Uh, está en la morra, modorra. Está en la cama. No se quiere ni parar. A ver, ya. Estoy aquí de regreso. Sí, ay, sí, con tu internet chafa. Pues, no que estás mucho ahí en el gabacho y tu internet gabacho. No, aquí es que la familia que me está hospedando bellamente. Pues, fíjate que son, este, me compré un, un, ¿cómo se llama? Hay algo que supuestamente te aviva el, el, el internet. Es un, es una caja. Que te regrese tu dinero, papacito. Sí. Qué grosero eres. No quieres que me porte bien contigo. Ah, pero nadie ve eso, ¿verdad? Todo el mundo ve roco el grosero, pero nadie ve el, el venancio majadero. Mira, ya, ya las empiezan, ya las empiezan a recortar, Laura, como dice, su peor enemigo los vistió. Así que vestidazos. No, pues, se han, se han hecho famosos por estravalarios, estrafalarios, y, 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 y sí combinar la ropa femenina con la masculina. Sí, estaba comentando que. Bueno, ahí te va. Ya me di cuenta por qué no pude aguantar, eh, eh, siempre reinas. Porque nunca la pude aguantar siempre reinas, eh, la, la segunda versión. Bueno, todos saben que. Porque nos trataron de empujar a estos dos ahí. ¿Cómo? ¿Ellos? Hay una sección donde ellos hacen preguntas a Lucía Méndez, a Lorena Herrera, y donde se pasan de graciosos. Donde se pasan de graciosos y se pasan de pesados. En tu programa no eran malos y también juntos fueron jueces en un programa mexicano, que es la versión mexicana de un concurso de drag queens que se llama La Más Draga. Ellos también estuvieron ahí como de animadores y de, y, y, y no tienen talento. O sea, o sea, es que, es que eran los únicos gays que salían del clóset en YouTube hace veinte años. Y ahora ahí están los monjes, ¿no? Ah, o sea, que somos nosotros lo más moderno. Ahí busco, somos la nueva generación. Ellos son Coca-Cola, nosotros somos Pepsi. No, ¿qué Coca-Cola? Ellos son Coca-Cola de, 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 no, no, no genérica. No, ellos son, ellos son, este, chaparrita y barrilitos. Nosotros somos. Chaparrita y barrilito, nosotros somos Pepsi. No, nosotros. Pepsi cero sugar. No, nosotros somos smart water. Smart water. Bueno, los están tratando de meter de regreso, pero no están funcionando. No los quisieron el siempre reinas. Yo cuando vi esa parte, creo que ahí es en el momento en que dije, ya no soporté siempre reinas. Es que a todos lados te los quieren meter y no son graciosos. ¿No está funcionando su sección de preguntas? Porque a veces. No, no funcionó su sección de preguntas que hicieron con Lucía Méndez. Se pasaron con, con, y con Lorena Herrera y con todas. Les faltaba gracia. No, 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 no lo soporto. Sí, mira lo que te decía. Pero esto ya es personal. El, 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 ay, no me acuerdo cómo se llama, que fue el que ganó Masterchef México. ¿Cómo se llama el, el, el? ¿No te acuerdas? Pues uno de esos dos. Sí, 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 es el que tiene más, ahora sí que es el que más ha sobresalido, ¿verdad? Afuera de su canal de YouTube. Pero el, el otro sí es más calmadito. No es tan, no es tan, no es tan, no es tan, no es tan este. No, pero se cree sexy y se, tiene cuerpo igual mío de tamal, pero sale en bikini. Ay, no, morirá engañada. Pues sí tiene su cuerpo de tamal, pero tiene también 30 años más joven que tu papacito. No. Eso dolió. Oye, también. Eso dolió. Sí, no, no, pues oye. Pues parece, parece mi papá. Mandé. Vamos con otra, Flor Rubio y su canal de YouTube da tanta hueva, da pero tanta hueva, Flor Rubio y su nuevo canal de YouTube da tanta y tanta hueva, que sus invitados se quedan dormidos. Ay, yo una vez, yo una vez estaba cabeceando en tu programa al principio. Ay, sí, mira, ¿quién lo dice? Tú te has quedado dormido varias veces en mi programa también. Sí, he cabeceado, no ahorita, no en los últimos años, pero sí, el primer año, yo creo que los primeros meses, pues porque estaba, estaba, este, ¿cómo se llama? Estaba o desvelado, algo pasaba, pero sí estaba cabeceando, sí, no, no lo oscuro. A poco se les, se les quedaba, se quedan dormidos los invitados. ¿En qué íbamos? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué pasó? Ay, no, no. Si no se están divirtiendo haciendo un show, no lo hagan, eh. Hacer shows es para pasársela bien, pero si ustedes están durmiendo, ¿cómo quieren que el público los vea? No mames. Mira. Pobrecito Carlito que está comenzando en esto, ¿verdad? Bueno, que es bien zorro ese Carlo, ¿verdad? Un muchachito, uf, ya nos lleva a todos 17 años, pero nos da una arrastrada a todos. Sí, no, y no te digo, no es lo mismo empezar un canal de YouTube hace, hace 10 años o hace 5 años, que ahorita, ahorita más que nunca, todo mundo está subiendo sus canales de YouTube, entonces, las rebanadas del pastel de la audiencia se están haciendo más y más chiquitas. Y cada vez tiene que ser uno más lepero, grosero, escandaloso, para poder llamar la atención. No, a mí no me incluyas en eso, yo soy... Ay, por favor. Yo soy... Tus ridículos, mira la foto que puse ridícula tuya y maquillada de draga. Y oye... No subo eso, no sube gente. Oye, y yo no te autorizo a que suban mis fotos, ¿verdad? Uy, tengo un montón de fotos tuyas. Y sí, tengo autorización de subirla. Pero bueno, Flor Rubio invita a gente joven como Carlo. Ajá. Es como yo, si yo soy joven, invito personas grandes como el monje Venancio y el maestro Chavira, como para balancear. Y Flor Rubio es grande que invite personas jóvenes porque si invita a personas grandes se le quedan dormidos. Mira esos invitados, ya deberían de estar ya recogidos en su cama. Ahora resulta que soy de la misma edad de Carvajal y de Kathy, papacito. Es de la misma generación. No, Carvajal me lleva al menos 15 años. No, que no te les arrugado. Ay, sí, cómo no. Ahora resulta que soy de la misma edad de Carvajal. ¿Sabes cuál es tu secreto para no tener arrugas, papacito? Los cachetes, porque la grasita pues te empuja la piel. Pero en el momento que regreses, llegues a un peso normal. Voy a quedar como perros a hueso. Vas a quedar todo colgado. Vas a quedar como Shar-Pei, perro Shar-Pei. Pues voy a seguir comiendo. Voy a quedarte gordo porque el día que flanques, mira, te voy con el río y todas las arrugas y todo eso. Sí. Vas a hacer uno de los... No, que quede en récord que Jorge Carvajal me lleva al menos 15 años. Yo soy de la edad de Carlitos, de Carlos Alberto. Perfecto. Ok, ok. No se te olvide tomar tu pastilla de todas maneras, tus antipsicóticos. ¿Para qué? A ver, a los que vamos a bufar son a los invitados, no a nosotros. Grábate eso. ¿Qué dice el público? Que dice que si Marta Rodríguez pregunta que si por qué, ¿saben por qué Carlos Alberto ya no está con Ana María? Ah, Carlos, Carlos, el jovencito. Uh, es que ya no hay Carlos Alberto. Ahora ya se van a confundir entre con Carlos y Carlos Alberto y Carlos. Y Carlos van a decir Carlos el jovencito. No, es Carlos, creo que uno es Carlos. No es con ese, es Carlos y el otro es Carlos. Sí, Carlos empezó con Ana María Alvarado. Sí, es Carlos el joven y Carlos el viejo. Oh, ok, ok. Ay, que no me escuche Carlos Alberto. Carlos es mi hijo. No, 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 las nuevas generaciones. Pues anda por todos lados, ¿no? El Carlos picando por todos lados. Bueno, aquí te va un chisme. Ajá. A ver, ¿quién es una mamá muy cuestionable del mundo del espectáculo? Que son varias, pero una de las más cuestionables del mundo del espectáculo. Una mamá que tiene un hijo joven y que es... Ah, no, iba a decir Rika Castro, pero no, ya, porque ya... No, 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 ya, grandulónzotes, ya. Y es una ancianita, ya es abuela. Ok, tiene un hijo joven y luego qué. Ah, pues esta, esta, oh, ya sé quién, esta, esta... Ah, 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 no, Gloria Trevi no, esa es extremo. No, Gloria Trevi ha sido buena mamá. Ay, sí, sobre todo con su hija, la Adalai. esto con Anadala ay no sé ay no ya ok perdón, es Semana Santa ok, por ahí están diciendo New York, la gente está diciendo New York es buena mamá simplemente ella se hartó de mantenerlos ya le dijo le dijo a su hija ya no va a haber dinero mamacita ya no hay dinero chico se acabó, se acabó aquí ya no le va a dar dinero y la hija se puso a venderse en OnlyFans si verdad esa es la diferencia de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá con ventajas y desventajas y de otros lugares como México y otros lugares donde los hijos siguen esperando que los mantengan hasta que terminen su carrera universitaria y no aquí desde los 19 los papás les ponen las maletas allá en la puerta, le dicen bye 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 bye, ahora si queremos vivir nuestra vida así cuando puso mi mamá mis maletas en la entrada y pero como eran 15 maletas de María Félix hace 40 años mis vestidos, mis tacones y mis pelucas hace 40 años papacito no, parece que fue ayer parece que fue ayer ok, entonces dice Angélica Chávez Bernal que la saludes que no tengas de rogar hola Angélica Chávez Bernal qué apellidos tan Chávez tan buenos tiene Chávez Bernal Chávez Bernal ok, está Galilea a esto quería llegar me entretienes 5 minutos y no dices el nombre Galilea Montoro mira todo el mundo sí sí a ver qué más bueno Galilea le aventó una fiesta a su hijo ajá que cumplía años ay qué lata fue esto como no tengo mi computadora y ya sabes que mi ética es nunca pasar caras de niñitos tuve que estar borrando todas las caras de los niñitos aquí y luego con una aplicación bien chafa ¿dónde están? ¿en una marisquería? ¿en dónde están? en un bar en una cantina ay no es cierto ¿cómo le fue a celebrar el cumpleaños a su hijo en una cantina? o sea viendo centros de 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 entretenimiento de de digo no creo que haya sido el deseo del hijo mamá festéjame en una cantina esto no tiene sentido ok ok ya hay más fotos y y se están abrazando y atrás están las especiales tres caguamas por diez pesos o sea a lo mejor una cantina de cuarta aunque no deja de ser un lugar no apropiado pero a lo mejor alquiló la cantina eh eh para que no entrara nadie más y nada más estuvieran ellos oh my god Galilá Montijo tiene el dinero del mundo si tiene el dinero para pasear al parásito ese creo que tiene dinero para hacerle una fiesta más decente caramba y pregúntales a las mamás aquí que no son millonarias como Galileas Montigos han rentado lugares decentes para a lo mejor le regalaron el local con tal de que lo promocionara en sus redes ¿verdad? o sea atrás las especiales de tequila ¿qué onda con esto? a mis hijas se ven globos ni nada atrás de ellos atrás de ellos dice beneficios de del tequila sí soy el único a lo mejor soy el único a lo mejor el público piensa que está bien esto no sé no sé oye por acá te están haciendo una observación dicen que no se estaba durmiendo sino que es él tiene es de el el colaborador de Flor Rubio sino que es débil visual y es muy trabajador y responsable que que él no se durmió y y dice y me vale que me saques el matamoscas conmigo dice como si fuera un tirano ¿verdad? me vale que me saques que me sacrifiques pero eso es la verdad ah pues yo vi el video y en el video se reían te estás durmiendo y le dijo jeje jeje no dijo estoy visual impaired sí o a lo a lo mejor sí a lo mejor sí está débil visual pero a la de tomando se quedó dormido sí ay pues como dicen estoy descansando los ojos ¿verdad? sí I'm resting my eyes sure sí sí bueno pues pues este eso de poner una fiesta no eso de poner una fiesta de cantina en los niños que edad tendrán los mucosos obviamente son adolescentes te estás pidiendo los comentarios sabrosos de la gente te dije que checar a los comentarios tengo una computadora del tamaño de mi mano ¿cómo quieres que haga tanta cosa? ok dice dijo dijeron por ahí que los que los que los payasos estaban tan borrachos que no pudieron salir sí saluditos a Joseph Angelique Allen qué nombre tan que nombre tan fifí Joseph ok dice dice sí es lo que dice que no seas tan mocho que no seas tan persignado que la cantina estaba cerrada al público en general entonces que lo hicieron ahí así que no te está criticando sabes que yo dejo los comentarios ahí te va sí se durmió y él dijo que se había dormido muy tarde ahí está para que no me digan Bocón eso es con respecto al invitado de esta que es un periodista muy conocido por cierto ¿verdad? oh ok dice se pasó mi se pasó la Galilea dice de Pérdiz que cierre la calle pues puede cerrar la calle se pasa a Galilea a todos nada más pones los comentarios que están en mi contra eres bien mañoso monje venancio no yo estoy poniendo como van ay ya niño ah que delicado tómate tómate un té dice que la Galilea se acabó todo el tequila de las caguamas bueno está bien ok a lo mejor es el negocio de la Galilea no sé esto estuvo raro el cumpleaños del hijo en una cantina eso no es una bronca ¿verdad? yo lo que te digo es que es que le dieron el lugar porque o es de alguno de sus novios o exnovios o es o es o sencillamente dijeron con que la mención es en tus redes la cantina para promocionar y ya bueno la cosa es que de ahí del cumpleaños salió corriendo al aeropuerto ajá cumplió dijo bye bye hijo bueno no se quedó ni para que sopara las velas chao 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 se subió se la llevaron al aeropuerto y se fue con un novio de vacaciones otra vez se fue a visitar a su novio a España ay no en cuestión de horas de la cantina a no sé si es Madrid o Barcelona ajá ya estaba allá en España y ahorita nos está presumiendo sus fotos en España ahí si no hubo este oye y te la se ve lo que si era no cuido un presupuesto oye esta si exactamente porque la cantina se ve corrientita pero dice y te la se ve cantina o table acuérdate que la acusan de que era no no vayas por ahí monje venancio no no vayas ya va a estar a conectar el pasado y el presente ay no fue un viaje a su pasado dicen de Galilea fue a reencontrarse a sí misma el chacal primero ahí está ahí sí no hubo la bolsa abierta de una cantina de cuarta a sí que te tomas que te tomó luego llegó con el chacal rápido vámonos y luego tan fácil que se ve esa relación tan falsa que se ve esa relación bueno él es modelo ¿verdad? de como de ropa interior y no sé qué tantas cosas y sí parece como que mira esa cara más gay que nada en serio parece el hermano mayor de apio el hermano guapo de apio ¿verdad? así todo todo un bronceado color zanahoria la cara bien posada la boquita de pato los dos mira los dos están haciendo boquita de pato boquita de pato cuac 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 sí los estás haciendo a ver hazme una boquita de pato monje venancio esto me recuerdas cuando haces a Donatella Versace Versace sí no pues aquí está para 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 el novio hay presupuesto para el hijo una cantina de cuarta para el novio viajes por toda Europa a ver ahora sí síganme fregando sí dice 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 que está más bonito no 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 me gustó ese comentario regresale la relación es falsa ahorita lo regreso pero dicen que está más bonita más bonito él que ella sí el otro está con un bronceado sí marca zanahoria dice la relación no es falsa es real dice Rayita ella paga por los servicios del español tienen lo que quieren cada uno ay empezó bien yo dije ay ya está del lado de Galilea apoyando a las mujeres no le digo los cobros son reales de la tarjeta de crédito son bien reales esos cobros ay no qué flojera pagar por un hombre ay no qué flojera qué flojera no hay nada más poco sexy que alguien te estire la mano ay no en el peor de los casos cada quien paga lo suyo ¿no? pero eso a que un hombre me estire la mano para que le pague ay no pobrecito 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 me hago las tiro yo mejor me agarro uno feo que me pague a mí ya nadie paga por ti pues por eso te digo pues por eso te digo nunca lo hice ahora que estoy viejo pues menos menos no hombre sí lo hicimos tienes que decirle al público a mí no me excluyas papacito a mí no me excluyas cuando teníamos 19, 20 años acuérdate que nos quedamos en la calle nos corrió mi mamá nos dijo ya están grandes para mantenerse nos sacaron y acuérdate tuvimos que teníamos un acto tú y yo ¿cuál era? recuérdame pues el que nos pedía al público íbamos a funciones privadas y fiestas de magnates ricos millonarios que nos contrataban sí sí tuvimos que hacerlo eso ahí conocimos a varias de Televisa ¿recuerdas? estábamos empezando todos nuestra carrera a puro cintóncito estoy diciendo que nosotros hacíamos actos innombrables también tenemos nuestro pasado monje ¿por qué teníamos de monjes? porque tocamos fondo de seres que estaban de artistas que estaban ahí conocimos a Ninela Galilea ahí conocimos a todo el catálogo de Televisa ahí conocimos a todas discúlpame y a todas y mi cuerpo en bikini estaba en el catálogo Eduardo Verástegui y yo hacíamos un servicio juntos o sea la verdad que que sí tuvimos que trabajar un tiempo en ese oficio y no me arrepiento es muy pasado y lo acepto oye ¿qué te has metido allá en Estados Unidos que ya estás un poquito como delirante papacito? el Detroit hayas de todo en la calle ¿qué te metieron por Detroit? ¿qué te metieron por Detroit? ay qué vulgarcito eres ¿eh? pues estás cerca de Detroit ¿no? sí que hacíamos servicio y no era de misa ay mani qué bárbara ok seguimos estamos despiadados el día de hoy ¿a quién más le damos? ya le dimos a Pepi Teo ya le dimos a Galilea Montijo que que de una cantina de cuartas se nos fue a pasear al novio a Madrid ¿ahora quién le damos? esto está bueno mira oye esto está bueno dice la señora católica que ya lo busqué en Google en Google y que es un lugar de strippers Ave María Purísima no ay luego si está promocionando a alguno de sus novios oh my god oh my god señora católica ay no ay para que para que se indigne la señora católica eh que ha visto todo no pues ella ella es parte de la que monitorea todo que todo ¿verdad? es nuestra conciencia exactamente ay pues tengo más chismes bien buenos monje Venancio pero vamos a pedir un suculento y delicioso like este ¿por qué no lo pides monje Venancio? vamos nada más dice dice alguien le está diciendo Gali le dan un mensaje a Galilea la jime le dice Gali gástate tu lana en lo que más te guste solo guarda para el geriátrico porque sabemos que estos chichifos se van cuando ya no hay dinero te digo todos empiezan con una frase bonita de aliento y de apoyo y luego les da y luego les da es bien engañosa es engañosa y la segunda frase les mete la apuñalada por detrás es bien engañosa ¿verdad? a ver bueno ya aquí en calientito ya que estamos en calientito ¿verdad? ajá vamos a contar ese incidente ese incidente penoso ay a ver cuidado vamos a contar ese incidente penoso ¿te acuerdas cuando en la secundaria me metí a bailar en un concurso de baile? ay no qué vergüenza yo me traigo cuéntaselos cuéntaselos estamos en la secundaria ¿verdad? no digas nada más qué generación no me entiendes estamos en la secundaria y resulta que organizan un concurso de baile ¿no? entonces pues sí se organizaron muchos puros adolescentes ¿no? y ya se pusieron se pusieron a bailar y ya se han coreografías y todo eso y ya el monje venazio iba en tercero de secundaria y yo iba en primero de secundaria no no papacito yo iba en tercero y te ibas en segundo nos llevamos un año nada más papacito y al revés yo iba en segundo y te ibas en tercero porque tú eres mayor que yo acuérdate no tú eres tercero yo soy segundo de secundaria no mi amor el monje rojo cree que es menor que yo tú me llevas es más tú me llevas como tres años porque te reprobaron lo que sí es cierto es de que a ti te tocó en el turno de la mañana a mí me tocó el turno de la tarde porque en el examen no salí muy bien en el examen de admisión eran pura gente bonita en la mañana estábamos los pipis los fresas en la mañana y ya ponían al endiado y al peladaje en la noche así decían en los tiempos de don porfirio la gente clasista les llamaba la endiado y el peladaje sí lo acomodaste rápido monje venancio sacas bueno yo estaba en el turno vespertino eso es cierto pero el concurso era la mañana entonces el monje venancio no sabía que su hermano estaba concursando en el concurso de baile hasta la mañana siguiente de veras te dije que la contaras y tomaste 10 minutos no manches entonces sí entonces ya ok entonces suben los adolescentes bien padre estaba mucha gente bailando ¿verdad? y obviamente tú dirás que el endiado estaba en la tarde pero es cuando estaban los chacales ay unos chacales bien tremendos pues sí pero no una cosa es andar con chacales y otra cosa es convivir con los chacales ser del mismo nivel de los chacales papacito ay yo que clasista salí ok entonces estaban ya diciendo no entonces primero salió un grupo bien preso que se llamaba me acuerdo mucho se llamaba sexa pink entonces eran puras niñas presas eran como seis niñas fresas todas güeras de ojos verdes y todas una hasta terminó creo que fue señorita Guanajuato y las otras o sea pura niña bonita y con su uniforme y sacaban y sacaron como un eran las fresas ajá eran las eran las eran las chicas eran las las más así como en cualquier película de esas de adolescente como Mean Girls y otras ¿verdad? que siempre hay un grupito de las más bonitas ¿verdad? eran las plásticas esas eran las plásticas pues esas eran eran las plásticas eran las más bonitas te digo que una fue Miss Miss Guanajuato y luego y ya y ya todo eso y de repente quieren ser una pareja una pareja ¿no? y cantando una canción de Michael Jackson imagínense que ya tiene el monje roco y estaba bailando la canción creo que de Michael Jackson y que vaya y que veo y que veo al roco en medio del escenario bailando con una mujer agárrense ya de por eso y yo me quedé ¿what? y yo estaba ahí y de repente que oigo una niña una niña al lado y le hace ay ese ay que asco ese baila como Joto y ni como defenderlo estaba así y le hace así ay y yo me quedé callito como el Judas como el Judas me quedé casi calladito y me perdí en la maleta no me defendiste ay yo que me iba a quemar yo tenía mis prestigios en la secundaria bueno nada más quiero preguntarte yo bailaba así como este a ver pues para que te lo dijeran las niñas a ver tú dime si yo bailaba así como este a ver a ver qué vergüenza yo me quedé así traumado ¿no? pues yo estaba bien jovencito un adolescente ¿no? tenía yo creo 13 años 14 años y que digan una niña como baila como como hot usando ese ese nombre tan peyorativo y despectivo que dolía mucho ¿eh? dolía mucho que te dijeran así y la muchacha me defendiste vaya como anda quemando es que ni como defenderte papacito le hacías así ay ay uy ay 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 y la cintura más quebrada ¿no? te moías más que la mujer que la muchacha la muchacha como que nada más era tu backup dancer ay no 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 ok espérame ya me lo pongo ¿qué dicen los comentarios de tu homofobia? dicen dicen como dice el maestro Chavira viva el amor y la caricia comprada ok déjame ver comentarios alrededor de lo que bailabas dice dice que el monque roco todavía era seminarista y el verastiqui rezaba con él el rosario ¿sí es cierto que rezabas el rosario con el monque verastiqui? sí 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 es cierto que nos fuimos a Canadá porque nadie nos contrataba cuando damos shows que nadie nos contrataba y acá nos veíamos veíamos como bellezas bellezas exóticas dice que estabas vamos a ver de los comentarios dice ah dice next next incidente penudo o sea ah dicen ok vamos a ver o sea la bailó porque yo traigo ritmo pero ya 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 quiero otra me refiero a la musiquita para pedir likes vamos a ver ok ahí va yo bailaba así ok sí a ver no bailabas peor mi amor bailabas peor y según tú estabas bailando como de machito de la muchacha no te torcías más tú te torcías más ¿quién era ese? ¿eh? ¿quién era ese? a ver ¿quién es Don? yo no lo reconoce se ve viejo ¿no? se ve como de los noventas ese video a ver ponlo una vez más no el público lo va a reconocer mira todo el mundo te está bufando porque estabas en el turno despertivo ay sí francamente francamente muy muy puras vergüenzas dama ¿verdad? puras vergüenzas a ver ese que vi era un jovencito la nocturna a ver el jovencito creció alguna vez y se volvió un Carlos Rivera a poco no hombre pues es a ver dime yo bailaba así a ver dale ay esa así bailabas tú así bailabas tú así bailabas tú yo bailaba ajá esa cinturita sí sí se movía se movía se movían sí no 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 así la cinturita sexy como diciendo ¿quieres? 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 sí no 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 sí es cuando cuando distingues ¿vea? de un hombre de una de una mujer un hombre no te baila cuadrado te baila más 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 firme las caderas las empuja para enfrente no para atrás está diciendo mira mira cómo la empujo no no hay míramela como no para atrás míramela como exactamente y los movimientos y los movimientos son angulares los movimientos de uno masculino son angulares son rectos ¿verdad? pero las de las mujeres es curva es curva y todo eso ¿verdad? exactamente y dice que bailabas como los de Locomía si yo nada más te mataba el abanico sí sí nada más saltaba el abanico sí ay no no lo comía parecen machos en comparación de Carlos Rivera y avisas que desde chiquita ¿verdad? mira mira Rayita te pregunta ¿bailas? ¿bailas? bueno sí baila ¿verdad? ay no ¿cómo le hará para tener hijos? no entiendo ay eso ya tú sabes que la gente se hace sus mañas que una cosa es como seas incluso 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 hasta sea manerado hay gente que de todas maneras sigue siendo no es gay hay gente que sea manerada pero no es gay ahora me vas decir que está muy en contacto con su lado femenino sí o a lo mejor no nunca o a lo mejor si son bisexuales pero están casados con una mujer decídense los pies ahora son bis no 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 yo conozco a uno yo conozco pero yo te estoy hablando de hace mucho tiempo uno uno conocí un un muchacho bueno ya un señor joven que tenía que era que tendría en ese entonces unos veintiocho años la cosa más amanerada y tenía una hija con su esposa y su hija y jugaba las muñecas barbie con su hija imagínate pero él orgullosamente decía yo nunca he estado con otro hombre no si a mí me gusta todo esto 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 pero no yo yo escogí ser fiel a mi esposa ahí está ahí está y feliz jugaba jugaba las barbies con su hija si tenía una barbie que se llamaba paulina imagínate estaban así ¿sí? ¿habas y sus esposos pasan mucho tiempo jugando con las barbies con sus hijas? pues estaría padre es padre ¿no? a mí me gustaría tener un esposo gay dicen que te que te hubiera ido mejor en el bailando tubo que en el youtube ahora sí ya lo reconocen este era Carlos Rivera cuando era joven aquí está haciendo casting no sé para qué show ella 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 sí mira lo son de la cintura para arriba si se mueve como hombre pero se le se ve el precio de la cintura para abajo si se queda ay no yo le veo de los dedos del pie hasta arriba le veo todo mi hijo sí porque no hace no hace cara de mujer porque hay unos que vayan y hasta le hacen así pero por ir a engañado ¿no? así como le hacías tú ¿no? tú me avergonzaste la secundaria me traumaste tuve que ir con mi terapista a decir yo me avergonzaba de mi hermano porque lo llamaron lo llamaron me llamaron un insulto se burló y obviamente no clasificaste y obviamente las que ganaron fueron las las chicas sexapink se llamaba el grupo sexapink yo me atreví a ser quien yo era vamos a pedir un me gusta a todo el público te gusta el cotorreo dale un like al show de los monjes suscríbete Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? Y que la oyó y dice que nos correteó toda la cuadra. Aprendimos la lección. Mira, yo debía haber sido asertivo como ese niño, ¿verdad? Yo hubiera correteado a la niña. No le hables a mi hermana, a mi hermanito así. No le llamas ese nombre. Fíjate. No, tú que me ibas a defender. Ay, es que yo también todavía, es que estaba, estaba de conocimiento con el, 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 ¿cómo se llama? El sentido de culpa católica. Oye, yo ni sabía que era, que era gay y ya los niños desde la primaria me decían. Te digo que yo descubrí que era gay porque los niños siempre me decían. A ti no te decían. La que sí sabe que es, es Vi, es Laura Zapata. Que le van a empezar a sacar más amantes. No solamente hay dos mujeres de la cual una acaba de fallecer. Fuimos el único programa de YouTube que dijimos inmediatamente quién era la actriz. Ahora todos los canales de YouTube están dando esa información. No, pero además están dando como veinte, veinte posibilidades, pero. No, 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 pero de actriz. De actriz. Ya sabemos quién es y que acaba de fallecer. Sí. Ya dijimos quién era y quién actuó con ella, ¿verdad? Sí. Leopoldo. Fuimos los primeritos. Sí, cómo no, sí. Te vas a dar tu crédito. Y la cantante. ¿Eh? De la cantante se han ido más. Ah, ya le han puesto. De la cantante solo está la cosa. Sí. Dio otro, otra pista, este Gustavo Infante, que es una compositora también y que vive en el sureste. En el sureste de México. Y no sé. Ay, ¿quién será? La compositora lesbiana más famosa era esta. Amparo Rubí. Y había una de lentes. Lolita de la colina, ¿no? O sea. Había, no, 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 no. Si había una. Si había una. Si había una Lolita de la colina que que hacía puras canciones en contra de los hombres. Ah, sí, ¿verdad? Convenientemente, sí. Pedazo de imbécil. Pedazo de imbécil. Yo, ay, güey. Bueno, cuando han estado entrevistando a Laura Zapata, hay dos cosas que no ha negado hasta el momento. No ha dicho no, eso no es cierto. Es que quemón. No porque sea malo, sino el quemón porque. No, pues porque es la súper católica, la súper esto, la que ya la sociedad, gente como nosotros, y ay, siempre está así. Clásica panista de esas conservadoras que odia a los gays, pero que tienen un pasado más canijo. Y clasista, claro, claro. Clasista, ¿verdad? Pues bueno, a la señora, dos novias, no una, dos, no. Y esas. Que se les sabe. Son apenas unas que van a salir. Acuerde que Gustavo Infante dijo de que además anduvo con casados. ¡Ja, ja, 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 ja! Eso sí está peor. Eso sí está peor. Con casados. Una cosa es que andes, ¿verdad? Como quieras, con quien quieras, pero son relaciones donde no salen terceros afectados. Y está metiéndose con casados desintegrando familias. Con casados. Y no digo con un casado, digo con casados. Gustavo. ¡Ay! ¡Ay! Pero la vez ahora... Gustavo tiene la lista. La vez ahora que tengo... Gustavo tiene la lista. Lista para salir en cuanto ella lo vuelva a dar lata. Porque acuérdate que ella fue la que le puso el nombre de Amorfo. Gustavo Amorfo Infante. No, pues ahora sí se va a desquitar. Sí se va a desquitar. Sí, pero te va a decir que dos cosas no ha negado hasta el momento. Cuando le preguntaron si era cierto lo de las novias, no dijo no. Sí, no lo negó. No lo negó. No dijo esto es una mentira, es una calumnia. Esta Yolanda, esta no me... No dijo no. La voy a demandar, ¿verdad? La voy a demandar. No dijo no. Cuando le preguntaron si hacía brujería, tampoco dijo no. Hay dos cosas que ella nunca negó. El que tuvo novias y el que ha hecho brujería. Y las dos grabaciones yo las tengo. Donde ella se sale por la tangente pero dice, no, no soy bruja. No, no tuve novias. Ahora si le preguntan si anda con casados y si es tan sincera como es, también no va a poder decir que no porque si anduvo con casados. No, pues no la quiere ni su familia. Sí, y metió muy bien la lana de la abuelita. Sí. Uy, se le exigía a Natalía. Órale, ya quedaste hacia atrás con tu monthly fee. Órale, ¿dónde está? Y ahí va Natalía, le mandaba a Cámez. Y le mandaba buena lana para la abuela. A todo mundo. Eh, me están dejando con los gastos solos de la abuela. Sí, no, 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 no. Ay, ay, ay. Mientras lo quineaba el dinero. ¡Uh! 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 Así es, ahorita regresamos con Laura Zapata porque acá, aquí, aquí, este, nos están pasando chismecitos de parte del canal de la Casa de los Buenos Augurios. Nandito dice, hermosos, aquí viéndolos mientras ritualizo velas. Dice, en un evento privado al que asistí cuando salía el Rey León, ¿verdad? Salía, salía el Rey León. Sí, Carlos Rivera iba acompañado del señor veinte años mayor, muy guapo y siempre juntos. ¡Ay! No dice nada. Ahí está. Pero vételo. Ahí está lo de Carlos Rivera. Pero es como Eduardo Verástegui, ahora anda en, canta y su tiempo libre es ir a dar seminarios en favor de la familia, los hijos. Ah, ese es el problema, ese es el problema, el problema no es que hayas tenido el pasado que tengas, que si, que si eres no, que si eres que no, el problema es que encima de eso se vuelve, es, 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 fíjate que ese es el, 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 el chiste más común en Estados Unidos. Todos esos, todos esos, este, congresistas y senadores que son homofóbicos, que le hacen, le han encontrado cientos y cientos de escándalos donde los que están firmando leyes contra el matrimonio gay, los que están firmando leyes para correr a tantos que son, ¿verdad?, contra la comunidad LGBT, son los que los encuentran, ¿verdad?, contratándose. Tratándose. Allá en los baños. En los baños. En los baños. En los baños buscando, ya sabes qué. Y lo mismo en, 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 en México, la gente más homofóbica está, pero del clóset están en, 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 en los partidos conservadores, como, como el pan o como el nuevo que quiere hacer Eduardo Verástegui. Verástegui. Vean, hay un patrón, hay un patrón de, de tan tóxico, ¿verdad?, de ser, de ser, de ser tan mentirosos. Entonces, vivan su verdad y vivan y dejen vivir, vivan y dejen vivir, pero no, quieren que haya ley en contra de, de, imagínense yo, yo que estoy, que estoy, que estoy legalmente reconocido con mi pareja. Si no estuviera esa ley que me protegiera, yo no pudiera visitar a mi pareja en el hospital, que eso lo hacían en los ochentas. Yo no hubiera tenido derecho a que si llega a pasar algo malo, ¿verdad? Yo no hubiera tenido derecho a una herencia, en, en, en un patrimonio, ¿verdad?, que, que las dos personas lo, lo contribuyeron. O, o, o sea, infinidad de cosas que te dan. El matrimonio gay es no para, yo, es, no es para que yo llegue con un vestido blanco o un traje, ¿verdad?, en una iglesia. A mí me vale eso. A mí me vale eso de la religión. Yo, es un reconocimiento legal de la sociedad donde están dos personas que se quieran, que se quieren y que se respeten y que haya derechos, que mis beneficios médicos o los de él los cubran como a cualquier pareja. Eso es. Pero esta gente como esta o como Laura Zapata, incluso el pan, ¿verdad? Ellos siempre han votado en contra, ¿verdad?, de los matrimonios igualitarios. Ahí se nota que eres bien chairo, hijo. Sí, no, 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 no. Pero la verdad que, pues, este partido no nos quiere mucho. No, y ahí andan, ahí andan. Hay mucha gente de la comunidad que apoya al partido porque piensan que son de los partidos de los fifís, ¿verdad? Y está bien que cada quien vote con quien, pero que sepan, si son de la comunidad gay, creo que es contraproducente, francamente. Ay, no, ahí las, ay, y no, no te conté la historia de un, de un, de un político del pan que me arrebató un novio. No, pero bien católico él, ¿no? Si son bien tremendos. Sí, no. Bueno, vamos, vamos a cambiar de tema. Gracias, Nandito, por esta información. Quedamos que vamos a hacer programa pronto, así que estamos encantados de tenerte y que nos platiques estos chismes tan sabrosos que tú solamente puedes platicar. Mira, él tiene prueba de que, que, que el Carlos Rivera ya andaba, andaba pedaleándole ahí desde temprano. Pues es que todo el mundo lo sabe. Sí. Lo que se ve no se pregunta. Dice que él siempre dudó de la sexualidad de Rafael, de Pepillo Origel, de Fabián Lavalle, y no se diga de Juan Gabriel. Pero todos tienen hijos igual, cuando supe yo decía más torcidos que los chetos. Bueno, yo no hubiera dudado de Rafael, de Pepillo. Ay, no, pero qué despistado andabas, Nandito. Ay, Nandito, qué despistado, mi hijo. Alisa, Alisa, al, al, ay, ¿cómo se pronuncia su nombre? Alisa Althaya. Althaya, se cuenta la leyenda que es Deniz de Calaf. Pues ya, ya ven que Deniz de Calaf, no, 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 este, a donde tenía. Uf, ¿con quién anduvo Deniz de Calaf? Con Talina Fernández. Sí, también está hecho sí. Con Angélica María. Dice que es, sí. Uf, a todas le entró Deniz de Calaf. Sí, dice Rayita, a Laurita le gustaba tallar peluca, y luego en homofóbica, qué bárbara. Exacto. Sí. Laura Zapata talla pelucas. Sí, sí. Hay una moda muy rara ahora, monje Venancio, en que los jóvenes se sienten caricaturas. Ah, a poco. Ah, pues se llama otaku. ¿Qué no es, no es como cosplay también? Cosplay, ya ves que hacen eso. No, es un poquito más allá. Va más allá. Sí, ahora actúas como una caricatura. Ah, abres los ojotes, así como anime. Ajá. Y dices que ha dudado y media. Mira, Joseph Angelic dice que conoce, que gente cercana a ella dice que ella también ya sabía lo de Laura Zapata. Ah, fíjate, 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 no, está, está. Ay, sí, sí hizo un escándalo. Ay, que se estaban comiendo al principio a Yolanda Andrade. Estaban, ¿cómo te atreves a decir eso? Ah, encima de esto, ¿verdad? Y después salió la evidencia. Y le sacaron también. Muchísimas gracias a Lorenita L. Esta semana, cualquier pecado que tengas, por el poder, por el divino poder. Por el poder del Señor, yo te perdono a ti y a todos los que nos miran este canal. Sus cochinos pecados, los pecados pecaminosos, sus pensamientos, sus sueños eróticos. Y esto vale doble. Todas las envidias, chismes, lenguas largas y oscuro en estos momentos. Sí, por el poder de los monjes, por el poder de los monjes. Por el poder de los monjes los limpiamos en estos momentos. Solo 10 dólares y les limpiamos de sus pecados. A todos, ¿qué? Muchas gracias, Lorenita. Llévese su indulgencia por 10 dólares. Mira. Oye, tienes razón, Carmen Fregoso. Fíjate que ya ves que en tu vida siempre tienes que tener una oportunidad de hacer enmiendas, ¿verdad? Ese es tu momento de pedirme perdón por no haberme defendido cuando esa desgraciada que seguramente terminó embarazada y con 10 hijos. No, era una niña muy guapa. El rancho quedó ahí. Era una niña muy guapa. Y se baila como maricón. No, era. Este baila como Carlos Rivera. ¿Sabes dónde me la fui encontrando? En Del Paso, porque así como me ven de burro, estuve en la Universidad de Texas. O sea, sí le fue bien a la chava. No terminó mal el cuento. Muy guapa. Y era muy guapa. Me la encontré en la Universidad de Texas, en El Paso, Texas. No, pues sí le fue bien. En ese momento. Y te quedé la lista. Muy presa. Ahí me encontré varios. Ok, déjame decirte. No, mejor Rocco. En este momento, que pido perdón, reconozco, ¿verdad? Que hice un acto de corbardía en no haberte defendido por bailar tan torcida y no haber dicho nada cuando te llamaron. Este niño se ve bien maricón, bien choto, bien choto. Vamos a decirle choto, porque la palabra sí se oye. Sí, bien torcido. Te pido perdón porque no te defendí cuando te llamaron, que te veías bien choto. Ok, discúlpame. Te perdono, monja de enancia. Ay, gracias. Este mundo está lleno de perdón. Debiste haberme defendido y haber dicho, y tú, no tardas en salir embarazada, pero no salió así porque dices que la vistes en UTEP, en la Universidad del Paso, Texas. O sea que sí le fue bien a la chava. Ok, déjame pasar con esto. ¿En qué estamos hablando? Si ahora la gente le da por sentirse caricatura, anime, abrir los ojotes así y decir pendejada y media. Ay, no, es una moda que se llama otoku y que se siente en hikkei, que es como cute. Ay, no sé. Da miedo. Esto es como para la velada, me acaban. Digo, esto es para apagar las luces. Bueno, me imagino. Sí, 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 seis. Me imagino que es algo que pasa mucho en Japón, ¿no? Todo eso obviamente son paladas japonesas. Entonces, me imagino que están imitando a los jóvenes. Pero nosotros, la verdad que no nos queda. La verdad que no. ¿Por qué no? Nosotros no somos menos que los japoneses. A ver. Súbele el volumen que no se oye. ¿Por un café? Eso es muy caro. ¿Sabes qué? Aquí está. ¿Qué mamadas son estas? Oye, como que ya está muy grande para hacer eso, ¿no? O son de esas muchachas. Exacto. O sea, ¿qué onda? Oye, eso. Ya están picolones y se ponen a hacer, se sienten caricaturas. No mames. O son de esas muchachas que no sabes si tienen 13 años o tienen 30. Porque hay gente que no sabes, como que no pueden ser de cualquier edad. Tienen una cara como que muy, 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 pero no. Otoco, a ver, tú hazme algo así. Oye, Rocco, perdóname por, por, por no haberte defendido, ¿verdad? Porque te llamaron Choto. Choto, Choto. Por andar bailando como Choto. Todo un otoku. A ver, hay alguien que sepa del público porque luego aquí hay gente que sí sabe de esas cosas. Seguramente hay comentarios de unas que sí saben de esta onda. De esta gente que le gusta hacer como caricaturas. Yo no sé qué sea ahora eso. Mira, hay gente que apoya a Laura Zapata. Bueno, no a la apoya, pero que no le cae muy bien a esta Yolanda Andrade. Dice, a esa desagradable de Yolanda Andrade que le importa y deben de cooperar todos con el dinero de los gastos de la abuela. No cargarse todo en una persona. Sí, ahí todos debieron, pero, pero esta, esta, lo que pasa es que crea fama y vete a la. Bueno, ya se lo merecía Laura Zapata. Laura Zapata. Ya no se había dado a todos, se sentía la doña perfecta y alguien tenía que decirle su cuento. A la señora se ha metido con todo mundo y hasta el fondo. Sí. Y esa señora ataca cada ratito. Qué bueno que le sacaron sus trapos sucios. Sí, sí, exactamente. Dicen, dicen Rosa González. No hables de política aquí. Sí es un tema porque cada quien tiene sus convicciones y sí es muy respetable. Sí, sí. Hay que, hay que ser como neutrales, pero hay que ser las cosas también como son. Hay que ser como las cosas como son. A ver, vamos a ver. Dice, dice, dice por ahí la, 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 a ver. Que si soy casado. Sí, sí soy casado. Por ahí pregunten que si soy casado. Sí. Con una chica. No, 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 sí, sí, sí soy casado. Dicen las zapatas bien hueson. A ver, si alguien sabe de lo, de lo, hiciste una pregunta de lo japonés, ¿verdad? Vamos a ver, dice, dice, Venancio, esa historia ya pasó hace 50 años de Roquito. Ay, qué bueno. ¿Para qué disculpo? Te pido. Gracias, Rosita. No pasó 50 años. Las heridas no cicatrizan. Oye, 50. Aunque pasen 50 años. Ay, no, qué bueno. Ya vamos a pasar a otra nota. A ver, déjame ver. A ver si alguien habló del otaku. Guadalupe Esparcida dice otaku. Dice, y dice, por ahí dicen, la señora católica dice, eso es muy, no, no, por ahí dijeron y vendrán cosas peores. Por ahí dijeron, por ahí vendrán cosas peores. Sí. Sí, vamos a agradecer por ahí un súper sticker, ¿verdad? Quién sabe cómo se van a portar ese fin de semana. Que quiere que le pidan urgencias a este. Déjame encontrar el sticker. Ay, ¿dónde está? Ay, sí. Está muy lento. Aquí está, súper sticker de Jack. Nos manda, y qué bueno. No sé qué pecados hiciste. No sé cómo te portaste el fin de semana. No sé si comiste carne, pescado, camarón. En estos momentos te limpiamos tu pecado, cochín, lo que has hecho. Te limpio por el poder que me se me ha aturcado como monje benemento. Te limpiamos. Estás nacido nuevo. Por el poder del baile torcido del monje roco. Con eso, con eso, tu alma se purificará y logrará la redimisión de tu pecado. Así es. Que no te llene de cobardía tu espíritu como el monje benancio que tembló ante la sombra del maligno. Que no te infles de maldad como los cachetes del monje roco. Y al contrario, esa maldad salga de tu boca pecaminosa. Que no te salgan las patas del dragón como los ojos del monje benancio. Ok, ya vamos con el chisme. Muchas gracias, Jax, Jax, Jax. Ay, no puedo separar el comentario de Rosa Guzmán. Ya pasó hace 50 años. Nuestro público tan hermoso, ¿verdad? Nos hace sentir tan especiales. Pues eso es, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y en este programa he criado muchos cuervos. Y luego me quieren sacar los ojos los cuervos. Son mis hijos. Mis hijas. Ay, ya está como el maestro Chavira Enlandito, la Josie Angelic. Jaquelina Dere, Angélica María, Rocío Durcal. Cuenta la leyenda que eran muy amigas. Talina Fernández, Talina Romo, según una amiga que trabajaba en Televisa. Mira, ya tenemos otra fuente informativa. Gracias, Josie Angelic. Muy posiblemente. No es la primera vez que he escuchado esto. Eran parte del club de las tallapelucas. Dice Esther. ¡Órale! No se vale que entren de mosca. Pasen el dedito donde dice like. O me gusta que sean honestas. Es Semana Santa. No me gusta que sean honestas. Es Semana Santa. No se vale que entren si dar su like. Muy bien, Esther. Muy bien, Esther. Muchísimas gracias, Esther. Qué linda. Yo mejor les voy a decir que el que dé like el día de hoy, le va a traer suerte toda la semana. El que dé like en estos momentos le va a traer, le va a llegar dinero. Un amor o un ex amor se va a volver a comunicar con ustedes y le va a decir, les va a rogar, por favor, veme otra vez. Este es el peor. Va a haber mucho cuchi, 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 cuchi. Este es el peor chantaje, chantaje que pudo haber hecho. Que puede haber escuchado. Yo, yo por cualquier cosa le voy a dar like. Hasta yo le voy a dar like. A ver, ¿dónde está? Ay, pues yo me voy a dar like también. Yo también me voy a dar like. Y es que yo tengo boca de profeta. Mira, ya está. Ya déjame decir el chisme de Nicandro Díaz. Pues ya le hice tu like tú para que te vaya bien. Mira, ahorita, ahorita sí estoy viendo que están subiendo los likes. Todos nos vienen interesados. Quieren dinerita. No, es que yo lo sentí. Ahorita bajó el Espíritu Santo en mí y me dijo, diles que los que te den like les va a ir bien esta semana. Si te das cuenta, no era ni mi voz. Sí. Que había una fiesta en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, donde se hacían las fiestas de todas contra todas. Todas contra todas. Hay cochinas fiestas. Así como me gustan. Que tanto no sabrás. Oye, te recuerdo que mi computadora no tiene tanta batería. ¿Puedo seguir con las notas? No, jule. Ay, no, lo que es esta. Yo pensé que estabas en Estados Unidos. Hasta parece que estás en un rancho ahí, perdiendo la sierra de Chihuahua. Ay, no, qué bárbaro. Ok, síguele. ¿Quién es este? Pues este, el productor. Estoy como abuelita. Tienes que refrescarme la memoria. El productor Nicandro, el que se acaba de fallecer. Que tuvo la sierra. Sí, el que es Nicandro Díaz. Sí, sí. Ay, mira, la luna se volvió youtuber members. Muchísimas gracias. Ya tenemos otra sugar mami. Sugar mama. Son sugar mamas. Gracias a las sugar mamas, tú y yo podemos dedicarnos un poquito más a esto. Ay, mira, el Ricardo nos perrea. Pero qué modales. Y qué tío nos tratan. Yo creo que no es que nos traten tan feos como estos. Somos monjes para empezar. Así que, así que respeto debería estar. Respeto, somos monjes. Y besándonos la mano, ¿eh? Porque si no te vas a... Bésame la mano, Ricardo García. Órale. Bésamela. Órale. 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 Ahí ya. Ya. Ahora sí. Vamos a darle la bendición. Sí. Para que se le quite lo bufona. Sí. Que Dios te ataque el demonio de la bufonería. Bueno, ¿puedo seguir con Nicandro? ¿Qué pasó con Nicandro? Trátenos mejor. No sean tan feos. Ay, no, déjalo. Aguanta, vara. No, hay una parte de mí que me gusta. Me gusta que me traten mal de vez en cuando. Ok, con Nicandro Díaz. Ah, fíjate. Bueno, tú sabes que no dejaron ir a la novia al funeral, ¿verdad? Sí, sí. Que le dijeron los hijos, ni madres, no te acercas al funeral. Ok. Y acuérdate que en un principio dijimos también en el canal que estábamos 100% seguros que no estaba ni divorciado, que seguía casado. No, pues estaban, 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 no habían firmado el divorcio, pero estaban separados. Estaban separados. Ahora. Pero seguían casados, oficialmente casados. Sí. Entonces, a ver si todavía no veía a la señora de vez en cuando. Ajá. Bueno. Sí. Tengo entendido de que no estaban divorciados porque estaba el señor en medio de un divorcio bien tremendo. Un divorcio súper tremendo donde la esposa estaba pidiéndolo todo. Era muy contento. Estaba pidiéndolo todo. Oh. Todos los autos, todas las casas, todas las cuentas, todo lo estaba pidiendo la esposa. Ajá. Por eso no se había podido divorciar. Ambos abogados estaban luchando a toda máquina. Ok. Por la cuestión. Y ella decía que los hijos, que quiero esto, que quiero el otro. Bueno, algunos hijos ya son mayores, ¿verdad? Son tres los que tuvieron. Pero hay unos que todavía están en la universidad. Esto estaba pidiendo todo. Y estaba pidiendo además una cantidad mensual, etcétera. Entonces, por esta razón, Nicandro no estaba divorciado en el momento del percance trágico allá en el sur de México. Y ahora que ya falleció, que no hubo divorcio, de todas maneras le quedó todo a ella. Sí, sí. Pues como no se había quitado el divorcio, ahora sí que por él le tocó todo. Le tocó todo, todo, todo a la esposa. O sea, se ahorró hasta el divorcio a la esposa. Pues los abogados se quedaron. Ay, le íbamos a colar. Porque que no venga con lágrimas la esposa, ¿eh? Porque le hizo la vida imposible. Sí. Pero sí, la señora se quedó con todo. Y a la novia, uf. Ni las gracias. Sí, yo creo que tuvo que comprar su boleto de regreso de avión para la Ciudad de México. Sí. Ah, a lo mejor. A lo mejor, porque no sabían cuántos iban a quedar. Yo creo que se tuvo que regresar en camión. Ay, sí, vean, como cuando regresó. La Gigi regresó a la Jimel. La mandó. No, la Gigi regresó a Jimel. En camión guajosa. Y le dijo, te me vas, te me vas, te me vas, te me vas. Andas con. O sea, la verdad es el. El Fernan, ¿verdad? El Fernan. Andas con que tú andas a la Fernan. Te me vas, te me vas. Sí. Pero no, es mi cumpleaños. Te me vas. Al camión, al camión, al camión. Bueno, hay que ver la parte de la mujer. A lo mejor la mujer, si se casó enamorada, a lo mejor la mujer también contribuyó al patrimonio. Yo no sé si la mujer era la familia rica o no. Le dio buenos hijos. Los hijos son muy educados. Pues sí, pero los hijos ya están grandes. O sea, ella no puede. Pero los hijos hasta agradecieron al público que apoyó a su papá. Escribieron unas cosas muy bonitas en las redes. Se ve la educación. No, no, lo que estaba, la que estaba pidiendo era la, 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 la esposa y ahora viuda, ¿verdad? Pero no. La novia era educada también. Sí. No, no, no se le saben escándalos a la novia. Bueno, igualmente, igualmente, igualmente Nicandro. O sea, tú podías decir, ahí tenía su, su, su amante o su novia o estaba separado. Bueno, no, no puede ser amante porque, porque pues ya, ya estaba separado, ¿verdad? Y estaban en el. Es que no se podían divorciar. Es que estaba. Pero. Le dio de todo. Si algo hemos escuchado es que era muy, muy querido completamente por todos. No, a mí no hemos visto un escándalo. Ese ha sido el único escándalo realmente. Y estaba. Y no era un secreto. O sea, él, él era algo que se sabía. A lo mejor ya le había puesto las cuernos, los cuernos en algunas otras ocasiones a ella. No sé si el divorcio fue por culpa de esta chava. Que no se sabe cuánto tiempo lleva con él. Se sabe que poco tiempo, pero poco tiempo puede ser un año, dos años. A lo mejor ella fue la responsable del divorcio. Lo que sí. Pero ahora sí como, como karma. No se hizo el divorcio. Y todo se lo quedó la esposa. Sí. Oye, y se hizo un trabajo. No, ya están metiendo veneno. No, 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 no. No entiendes con eso. No, bueno, es que a veces así pasan las cosas. A veces así pasan las cosas. Qué mala onda. De todas maneras fue un, fue un, un freak accident, como les llaman. Un freak accident. Porque tú te pudiste haber caído. No creo que hayas, vayas a una velocidad muy alta. Fue el hecho de que el volante, ¿verdad? De alguna forma le dañó el vaso, ¿verdad? Y murió por desangrado. Dice en México, la ley dice que los bienes le queda 50% a ella y 50% a los hijos. Así que no todo es de la esposa. Y como ya son mayores, se van a repartir bien. Pues este era mi punto. Cuando yo digo que lo quería todo, no, no estoy diciendo que ella lo quería todo para ella. Me imagino que lo quería todo para ella y para sus hijos. Porque se ve que trabajan coordinadamente los hijos y la esposa. Claro, pues es su madre. Entonces ya quedó todo para ellos. Pero no terminó por ahí con otra. Porque todo lo que trabaja, si de repente llega la nueva. Sí, o sea, a los dos años le da un ataque cardíaco y ya se queda con todo. No manches. Sí, exactamente. Si ella le hubiera dado el divorcio luego, luego, ¿verdad? Entonces estos y luego hubieran corrido ahí a la oficina, ¿verdad? Del, 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 ¿verdad? Para, para un certificado. Ahorita la que estuviera reclamando sería la novia todo. Y los otros estuvieran ahí contando, contando, este, ¿verdad? Chiles, contando chiles. Muy bien por la esposa, ¿eh? Muy bien que no le dio el divorcio luego, luego. Y que se la hizo cansada. Oye, es que eso, imagínate que tengas una relación. A mí me daría coraje que estuviera y que de repente te cambian por uno de 27 años. Uno de 20 años. O sea, que fue alguien más joven. Es un insulto, francamente. Porque entonces, ¿dónde está el amor, verdad? ¿Dónde está? Todo se resuelve a que ya estás muy viejo. ¡Qué horror! ¿Qué dice Joseph Angeli? Ay, ahora anda bien, bien, este, bien picuda la, la Joseph dice. Conozco historias hasta de las europeas. Y en Hollywood, cuando trabajé para los estudios de Sony, íbamos a filmar. Hay muchas, muchas historias. O sea, hay que, hay que subir sus, hay que subir, hay que subir envía a Joseph Angeli para que nos cuente, ¿verdad? Sí. Dice Beatriz, ¿cómo son hijos y sus valores? Los inculca la mamá, seguro es buena mujer, qué buena persona. Qué bueno que heredó todo es lo justo, se le aguanta al hombre muchas cosas, es una compensación. Bien dicho, Beatriz, bien dicho. Sí, sí. Bien dicho. No estamos diciendo que se hizo justicia o no, pues al final de cuentas esto fue una tragedia y él fue una buena persona, de todas maneras, pero, pero bueno, hubo este, estos problemas en su relación y bueno. Ay, no, que si le hizo macumba a la esposa. Iba a decir yo eso, pero no creo que sean de esas. No, no, no. No, es que lo que te digo, cuando las cosas son justas, solitas se acomodan. Casi. Sí, claro que da coraje, a mí me la hicieron y es horrible. Ahí está. No, yo hubiera sentido horrible que me hubieran cambiado por alguien, ¿verdad? Sí. Y aparte se queden con todo lo que ya los domesticaste por tanto tiempo. Ay, un abracito, un abracito. También agárrate uno más joven, uno no te preocupes. Así, al fin, ya está viejo. Agárrate uno joven que te dé mucha pila, que te dé mucha pila y que no esté de pediche, tampoco que no te esté pidiendo nada. Que al contrario, te consienta y te apapate. Y el accidente sigue cambiando de lugar y ahora, según dice que lo que le dio él fue un derrame cerebral mientras iba en la moto. Bueno, ay, no. Pues entonces, ¿cuántos diagnósticos va a tener? Bueno. O sea que si le dio un derrame cerebral, perdió el control de la moto y se cayó y encima de eso, bueno, solo del derrame cerebral te puedes morir, al final de cuentas. Claro. Si es severo. Pues hablando de muertes, hay que dar un momento especial para Soy la Quiñones, que es una actriz muy querida de México que falleció. Ah, sí, me acuerdo de eso, de esa actriz. Dice. Soy la Quiñones se hizo famosa por la serie Mi Secretaria, donde hacía a una secretaria que se llamaba Adalina. Esta serie se transmitió de 1978 a 1986 y ahí te acuerdas que hacía una secretaria que siempre estaba comiendo algo, o sea, no la ponían gordita, pero siempre estaba golosa y comiendo algo y muy simpática, ¿verdad? Y era como la mejor amiga de Lupita, que era Lupita Lara, ¿no? En la serie Mi Secretaria. Pero ella también actuó en telenovelas, en películas, tuvo una historia de más de 60 años. Sí. Ya están en la edad, ya están en la edad, ese programa lo hicieron al finales de los, creo, a principios de los ochentos. En los setentas, 78, 1978 comenzó Mi Secretaria. O sea, que ya hay mucha gente de esa generación, ya pasó a mejor vida. Pues que despansen paz. Fíjate que están comentando de que por eso se reía mucho en el funeral esta señora, porque sí es lo que le criticaban en las fotos, ¿verdad? A la viuda, que decía, ¿por qué está tan sonriente? Todas las fotos se veía con una sonrisa y dicen. Pues dicen que lo controló y se ahorró el abogado. Ay, la Rosa Guzmán, bien con sus teorías, bien macabras. ¿Y no sería que la esposa y la novia eran pareja y se escabecharon al Nicandro? Ay, no, así se pasa. Esto ya es el tema de una película. Sí, no, no, no. Ay, sí, 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 sí. Oye, estoy hablando de Soy la Quiñones, ¿puedes darle un momentito? No, que descansen paz, Soy la Quiñones. Pues ya, ¿cuántos de ellos ya fallecieron? ¿Verdad? Pompín Iglesias ya pasó a mejor vida. Todavía sigue la pelangocha. Pero la Judy Darcy creo que también ya pasó a mejor vida. Nada más que, pues queda Lupita Lara y la pelangocha, creo, nada más de esos. Sí. Sí. Qué bonita, como decía el Pompín Iglesias, qué bonita familia, qué bonita familia. Qué bonita familia. Y vamos al tema principal de hoy. Fíjate, monje Venancio, que hay en la computadora, perdón, en línea, hay distintos programas que te pueden detectar si algo es falso o si algo es cierto. Estamos hablando de que si, como se llama, si detectan, si algo es generado por inteligencia artificial. O sea, imagen o noticias. Videos, imágenes y todo. Aquí te voy a poner una de esas. ¿Verdad? Aquí está, por ejemplo, esta. Detector de imágenes artificiales. Hay varios, ¿eh? Ahorita, ahorita, ahí está. Entonces, tú subes el video. Tú subes la imagen y te detecta la posibilidad de que la imagen o el video haya sido hecha digitalmente. Y es que eso se usa mucho en, pudiera tener potencial, eso hace mucho en campañas sucias, ¿no? En meter. Claro. Atacar a un candidato, ¿verdad? Es decir, miren, lo agarraron robando en un crimen o algo, o en generar vistas falsas, ¿verdad? La voz, es que ya te pueden hacer la voz, te pueden hacer todo. O miren, o miren un video de un fantasma y resulta que está generado por un alien y todo. Entonces, muchos bravos, porque hay gente que está muy sedienta de tener, de tener likes a toda costa. Pero, pero, nuevamente, también para crímenes y para campañas políticas, esos lo están, lo están usando mucho. Sí, como no. Qué bueno que existen esos programas. ¿Y por qué, por qué salió a la colación esa noticia, Moqueroco? Porque yo estoy haciendo lo que mucha gente está haciendo. Yo estoy subiendo los videos a esto. Mira lo que me da. ¡Oh! ¡No! El video donde ella está, ¿verdad? Dándonos su diagnóstico, confesando. ¡Oh, my God! ¿Qué es? 96% inteligencia artificial y humana. Inteligencia artificial. 3.98. O sea, que usaron a alguien más ahí sentado y como que le metieron encima la imagen. Ah, le pusieron ropa y todo eso. Exactamente. Por eso yo dije que no, me parecía que no estaba, que no era correcto eso y que esa no era, no era real. Y no es una teoría descabellada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pues, se comprobó que la imagen que subió en el Día de la Madre de Inglaterra, del Día de las Madres de Inglaterra, ¿verdad? Era una imagen photoshopeada, se comprobó y lo aceptaron. Bueno, entonces, este, esta no es una teoría descabellada. Pues, ¿qué tan serio sería el diagnóstico de esta mujer? ¿O qué le pasó realmente? ¿Verdad? ¡Ay, no! Sí, no, pues, hacen todo. Hacen canciones, hacen ensayos. Si yo, yo te puedo decir, a ver, háganme un, 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 háganme un discurso, ¿verdad? Al estilo, al estilo Donald Trump y te da, y te da, te saca todos los manerismos, todas las, toda su filosofía, toda, toda la, la, la propaganda que están haciendo y te lo hace y te lo hace con su voz y con su manerismo y te hace creer. Eso, eso es cierto, la, la inteligencia artificial es una cosa todavía más allá de mi comprensión y es increíble que estamos. No, ya rato la va a poder hacer cualquiera, ya. Las, a las películas, pues, por eso fue el peleo que, la pelea que están haciendo todos los, 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 el, el equipo creativo, ¿verdad? De las, de las, de las, de las, los escritores. Y si ya puedes, ya haces películas con, ¿verdad? Los, 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 este, argumentos y las historias ya pueden ser creadas por inteligencia artificial y no por, y no, no necesitas pagarle a un escritor. Y por eso estuvieron en, 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 en huelga. Hay una canción de Valentín Elizande cantando temas de Queen. También, o sea, ya, pues, en la escuela mucha gente ya hace puros ensayos con pura inteligencia artificial. Ya hay, bueno, en fin, el video le sale a mucha gente que es inteligencia artificial. Wow. No es con un 10, 20, 30, 40 por ciento, no. Sale con 96 por ciento. Y ¿sabes qué? Otro video salió que estaba hecho con inteligencia artificial. Ajá. Te vas a ir para atrás. Ay, ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Otro video que esté con inteligencia artificial. Dame una pista, dame una pista. No, pues no, vas a tener que adivinarle. Ay, no, pues, yo no, ¿de quién puede ser? Artista, político, miembro de la realeza. Danos una pista, monje roco. Este, artista. Artista, inteligente. Lo acabamos de, acabamos de hablar de ese video. A ver, ¿qué dice el público? Uy, yo estoy perdido tal, tal de la mañana. ¿Qué dice? Dice que la Trevi y la Pau hacen eso. Ay, no te pasas. No, 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 no. Este salió con 70% hecho de imagen artificial. A lo mejor porque hizo algún Photoshop o algo. Y por eso lo detectan como 70%. No, no, ahí sí se, a eso sí se ve real. Pues no, no. Entonces, a lo mejor no es tan creíble ese detector de inteligencia artificial, monje roco. ¿Cómo ves? No, no, eso lo están diciendo en las redes además, monje Venancio. A lo mejor, a lo mejor es él, pero todavía lo hicieron ver más, más sano. A lo mejor le compusieron su rostro. Ajá. A lo mejor él todavía no se puede sentar. A lo mejor todavía no se puede. No sé. Ahí parece el papá. Pero está detectando un 70%. Con Kate fue 96%. Con esto dice 70%. A lo mejor es él, pero lo mejoraron. Pero de que el video no es 100% real, lo detectó. El background, por ejemplo, se ve más falso que nada. ¿Has hecho en tu casa? Yo pensé que decía... No sé si sea o no sea, pero lo de atrás es falso. Uy, yo pensé que tenía una casa muy, muy nice allá en, 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 en alguna colonia. Si a veces le rellivaron su cara, su voz, todo puede ser. Pues cómo estaría. Los meses están viendo la cara todos de penitentes. Si, si allí con todos los... Si allí con todos los adeguos parece el papá de la GG. Se está todo chupado y arrugado. Pues, entonces, ¿cómo estaría? Qué bueno que le deseamos, de todas maneras, que le deseamos su pronta recuperación. Es, es lo que, al final de cuentas, qué bueno que no, no, no pasó a mejor vida, pese a que su vida estuvo bien cerquita de, de, de estar en riesgos, ¿verdad? Durante su percance médico. Qué bueno que todavía tenemos un Daniel Bisoño para rato, porque de alguna forma ha sido uno de los personajes más, más, verdad, importante de la televisión, de medio de los espectáculos. Y, 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 nos podremos destrozar, pero, pero al fin, no, 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 le deseamos lo mejor. A mí me salió 70%, yo subí personalmente el video, me salió 70% generado con inteligencia artificial. Ah. Dicen que hay un 20%, hay un 30% que es real. Ajá. ¿Verdad? Sí. Pero, eh, le hicieron la cara, lo llenaron, no sé qué, pero hay algo que está también muy falso en ese video. Sí, no, 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 el muñequito, el muñeco vea. O sea, ya habían dicho que había bajado 18 kilos y de repente sale con que está, se ve como cuando estaba ahí, no, se me hace que lo están, a lo mejor le compusieron la voz porque no era su voz, a lo mejor le quitaron el tanque de oxígeno, yo no sé. Pero fue hecho, obviamente, como yo dije ya, para empezar a hacerlo generar y para hacer que se viera mejor de lo que está realmente. Aquí está habiendo un engaño y esto lo hago público. ¡Guau! Sí. ¿Qué tal si hubiera fallecido ya Daniel Bizaño también, verdad? Ay, ay, mago negro, esa es tu foto. Ah, no, es, ¿qué dice ahí? Es alguien más, pero ay, mago negro, no me, no me distraigas con esa foto. Ay, este, dice, yo creo que la voz es real y que la imagen no es de mi soño. Dice Asset Gaby. ¡Saluditos a Karen Brons! Un abrazo y un besito. A la vez pusieron un sobrino, lo sentaron, lo vestieron como él y mira la misma camisita de, de rayitas azules, eh, que la Kate. ¿Será que facilita más? A ver, a ver, a ver, regresa la foto de la, de la misma camisa. Pues sí, es el mismo tipo de camisa. La pueden regresar, pueden regresar la foto de la Kate, no es muy complicado, déjame ver. A ver. Sí, espérame, nada más me voy a tomar un minutito. Dice Angélica López, dice, le cubrieron los hilos que lo manejan, ay, como, como, como títere, ay, no, que bárbara. ¡Saluditos a Karen Brons, que nos pide saluditos! Dice Rosa Guzmán, la cabeza se le ve de él, de él, separada del cuerpo. Mago negro tiene su teoría que la, que esta, Kate Middleton ya no está en estadía. Ah, no, no, ya, yo dije, traen lámina, blusa, pero bueno, así el concepto está, está interesante las, las, el suéter de líneas. Entonces, lo interesante es el porcentaje que le detectan de inteligencia artificial a esta mujer, ¿verdad? Sí, 96%. Esto fue falso. Sí. Y con Daniel Bisoño, 70%. O sea que la Casa Real nos sigue engañando. Hello. Y Televisión Azteca también. Hello. ¿Te sorprendes? Ah, sí, no, pues todo, no, y se, y se, y se vienen cosas, cosas este. Y veremos cosas peores. Un candidato de la, de la coalición del, del, una candidata de la coalición del, del Free Pan PRD, hizo como broma, pero pues le hizo, hizo una imagen precisamente un medio de, de inteligencia artificial, donde hizo, donde sacó a Andrés López Obrador diciendo, voten por este candidato. Entonces, la gente dice, ah, ahora resulta que él apoya al, al candidato de, ¿verdad? Opuesto a su partido, y es eso. O sea, tú puedes usar lo que tú quieras, eh, 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 eh. A rato van a usar los monjes en otros programas. Sí. Van a sacar una versión más amable de nosotros. Buenos días, monje Beniocio, bendecidos seas. Cuando nos vean hablando cosas buenas, es que no somos nosotros. Nos hackearon. Nos hackearon. Si nos ven educados, no somos nosotros. Si nos ven respetuosos, no somos nosotros. Si nos ven halagando a los artistas, no somos nosotros. Si nos ven conciliadores, no somos nosotros. Si nos tratamos bien entre nosotros, entre los monjes, no somos nosotros. Ay, mira lo que dice. Ay, ay, después de que nos acabó, dice, ay, usted no será de inteligencia artificial. Los ve muy bellos, muy acuerpados. Desde que era chiquito, ya eran ustedes los reyes en YouTube. Se manejan, se mantienen guapos ya, en serio. Qué fuerte lo de la inteligencia. No te perdono, Nandito, que te metiste a la casa del maestro Chavira, ¿eh? No te lo perdono todavía. No, y el maestro Chavira parece... Presumiendomelo, el maestro Chavira. Ja, 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 ja. Se cambió de look. No, y se cambió de look. Se pintó, se pintó el cabello como de rubio, estilo Paulina Rubio. De rubio, estilo, para tender toda la, toda la, toda la trampa. Pero bueno, cada quien hace su lucha. Así debería ponerte. Pues, ¿cuándo invitas a Nandito acá, a Vancouver? Ja, 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 ja. Mira los cuervos que hemos criado. Cuando hablen sin flemas, no son ustedes. Ja, 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 ja. Ay, qué feo público. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Qué se vengan a las niñas. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ay, cómo es menti... Cómo es falso el Nando. Te acuerdas que una vez los saludamos desde cuando iba a ir al hospital a visitar a mi esposo y que nos dijo, ay, qué arru... Sí, nos veíamos bien madreados. A ver que sí nos veíamos bien madreados. Ja, 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 ja. Me traumó. Tú estabas, pues estabas recién desvelado y todo. Sí te veías bien madreados. Digo, güey, ¿ustedes son los monjes? Y yo, no, neta, yo sentí feo. Ay, no, sí nos dijo que nos veíamos... Es que la luz, la luz, la luz real, ¿verdad? Porque aquí la luz te suaviza los rostros. No, yo todavía aguanto, mire. Mira, dice Lucía Méndez que hay que estar bien iluminados. Que si no sientes que casi no puedes ver enfrente y no sientes calientito en la nuca es que no estás bien iluminado. Entonces tú tienes que tener una luz que ni te deje ver la computadora y tienes que sentir que la luz detrás te está quemando la nuca. Así solamente sabes que estás bien iluminado. Iluminado. Consejo de mi amiga, comadre, Lucía Méndez. Ahí trató de meter a Jorge Carvajal como comercial. Que le dijo, ahorita mismo... Ah, porque según esto que le habló Juan Gabriel a Lucía Méndez. Imagínate, Lucía Méndez, prestarse para eso. Ya, mi Lucía Méndez, tú no. Tú no necesitas eso, Lucía Méndez. Y es que se conocieron, Lucía Méndez y Juan Gabriel se conocieron, pero re bien. Desde que eran jovencitos. Porque además estaba Juan Gabriel enamorado del novio de Lucía Méndez. Y yo creo que nada más andaba con Lucía Méndez para ver si se descuidaba y le echaba la mano a Valentín Trujillo. El gran amor de Juan Gabriel fue Valentín Trujillo, pero no le hizo caso. ¿Era novio de Lucía Méndez? De Lucía Méndez. Y según esto que era apasionado, cariñoso, caballeroso. Es que Valentín Trujillo tenía una belleza auténticamente masculina. O sea, no era una cara bonita. No era una cara bonita. Nada de esos ejercicios de Televisa. No, 100% macho calado. Y con Juan Gabriel, Juan Gabriel le trató, le movió y te hago una canción. Y tengo una... Nada. Valentín Trujillo dijo, nice. Nice. Mira. Nada de ganar. Dice Carmen Espinosa, roco para presidente y Benny de primera dama. Ay, sí. A mí me queda mucho lo de primera dama. Así como embajador de la paz, siempre muy decente. La revista Hola y Vogue y todos buscando mi portada. Y yo muy nice, así, muy elegante, muy sobrio. Yo diciendo, quítate de aquí este... ¿Cómo se llama la esposa de Obrador? Está ahí. Bueno, quítate de aquí. Bueno, espérate, que ya me tengo que despedir. Entonces, Lucía Méndez, dices, le dice Olivia, Olivia Collins, ¿qué? Que te habló Juan Gabriel. Sí, me habló Juan Gabriel y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, dice Olivia, no. Y le dice, mira, ahorita lo voy a confirmar con el youtuber más famoso de México. Con la Gigi. Ay, no mames. Ay, Gigi, te pasas, eh. No, y además él iba a corroborar que era cierto que sí vivía. Qué buena fuente, no manches. Y con esto despedimos el show de los monjes. Besos, den un like antes de irse. Nos vemos mañana. Gracias. Que tengan un bonito inicio de semana todos. Bonito lunes y bendiciones. Y aquellos afortunados que recibieron nuestras indulgencias, pues, hagan lo que quieran. Tienen el permiso certificado, ¿verdad? Por la corte papal. Y por, firmado además. Pórtense mal. Es el único final que les dice, pórtense mal a todos. Bye. 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 Gracias por ver el video.